¡Suscríbete! Y nada, decir esto, que nos están intentando jugar, tanto por Zaskunia me, como otras 26 jóvenes. de Euskal Herria y que, bueno, ahora estamos siendo juzgados y con todo eso lo que quieren conseguir es criminalizar y parar el movimiento juvenil y que estamos viendo que no se ha conseguido, o sea, en el barrio sobre todo está más fuerte que nunca el movimiento juvenil. Euskal Herria y la comunidad de las comandantes y la comunidad de Euskal Herria y la comunidad de la comunidad de Euskal Herria. Agradezco una vez más a todos al partido del centro y al apoyo y a la solidaridad de vuestra y bueno, a largo sentido el cariño que ya te has metido y animaros a seguir, porque es que no acaba aquí, hay que seguir peleando, hay que seguir apropiando a los niños y niños que van a festivarles y para la gente que está en el campo de límite. Gracias. 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 Gracias.